Música Alegría, tradición y fervor religioso es lo que encontramos en el distrito de Chongosaldo en el corazón de Canipaco acompáñanos a conocer una de las fiestas más importantes de los Andes el cual es la fiesta patronal en homenaje a la Virgen Purísima en Barrio de Abajo y Taitaniño en Barrio de Arriba hoy visitamos la tierra sagrada del Cerro Gorila guardián del valle del Canipaco y conoceremos una de sus costumbres heredado de sus antepasados Música a nuestra llegada al pueblo mágico de Chongosaldo observamos estas enormes ollas de caldo donde ya se tiene listo el desayuno asimismo se viene preparando el delicioso almuerzo y se anuncia el día central que es el tercer día con salva de 21 camaretazos denominado también como el Aqliachi desde las 7 de la mañana ya se comienza a servir el desayuno a los visitantes e invitados que poco a poco comienzan a llegar los comensales disfrutan de un rico y nutritivo caldo de gallina como primer plato y si no se llenaron tienen una opción a un segundo plato en esta oportunidad fue el caldo de cordero que se servía de esta enorme olla por ello conversamos con la encargada de la cocina quien nos detalla del plato que se está sirviendo primero que se ha servido el caldo de gallina de ahí se ha servido el caldo de cordero de ahí ahora se está sirviendo un cauchón con tallarines un café con los panos para que aguanten la fiesta para que aguanten como los buenos chungosartinos como los buenos chungosartinos es tradicional que los mayordomos y las mayoralas ofrezcan los alimentos para todos los visitantes sin excepción y siempre son los platos típicos de cada pueblo los familiares comienzan a listar los regalos a los mayordomos este es el conocido como el huyei ayuda mutua entre familias y la familia Hilario Flores sin perder la costumbre va alistando este presente para la mayoral alucero del alba la familia que le tenemos ese cariño a Lucerito toda la familia está preparando enchalinas o le van a poner en el pecho van a prenderle billetes en esta forma entonces nosotros como va a dar su muy hoy su invitación vamos a llevarle el sombrero con Aidea para entregarle este es el pueblo mágico y milenario de Chongo Salto ubicado en el corazón del valle del Canipaco en Huancayo un pueblo que se sitúa sobre una quebrada y hoy conoceremos una de sus costumbres que practica desde hace cientos de años y que reúne a todos sus pobladores para rendir tributo a la Virgen Purísima a esta hora de la mañana el pueblo aún está pasible y tranquilo y para conocer la historia de este distrito dialogamos con el maestro e historiador el licenciado Luis Hilario Camposano Chongo Salto antes surge como una cultura pre-inca denominado los chuncos esos chuncos también llegaron a manera de ayus muy posiblemente han venido de la zona de Cañete y en la zona alta se asentaron la familia Román en la parte baja la familia Camposano en esta parte se asentó la familia Hilario y también la familia Porta así en Chongo Salto hay familias bastante conocidas la familia Vilcapoma la familia Chambergo la familia Hinojo, Hinojosa son las familias que se asentaron y luego ya más o menos en el año de 1840 surge como un distrito de acá de Chongo Salto anexo del distrito de Chongo Bajo por eso que Chongo Salto también tiene su canicruz y Chongo Bajo también tiene su canicruz asimismo el maestro nos detalla sobre una de las festividades más importantes de este pueblo Ahora, en cuanto a la fiesta patronal se realiza desde el 31, la víspera, el primero, el 2, el 3, el 4 de enero es la fiesta patronal del distrito de Chongo Salto se hace con el baile del zapateo, de pastores y guiadoras y es una fiesta tradicional que viene antes de la guerra con Chile entonces, porque cuando llegaron los chilenos llegaron cuando estaban en plena festividad y tuvieron que esconderse, escaparse los bailarines, incluso con sus disfraces se han ido a los barrancos, a las cuevas de esa manera, luego ya más o menos en 1960 el señor Silvestre Hilario Román, mi padre fue el que instauró, ya no, de lo que era Navidad antigua el zapateo antiguo, instauró, no, don Silvestre Hilario la fiesta con orquesta, ¿no? entonces, es por eso que a don Silvestre Hilario le conocen acá en el pueblo como el señor ministro también nos detalla que esta costumbre se desarrolla en honor a la Virgen Purísima en el barrio de Abajo y Taitaneño en el barrio de Arriba, respectivamente nosotros estamos el día de hoy con Barrio Abajo cuya patrona es la Virgen Purísima entonces, en honor a la Virgen Purísima el día de hoy vamos a dar nuestra invitación con la mayorala, ¿no? que es mi hija Lucero del Alba y en la parte alta también hacen la festividad en honor a Taitaneño entonces, es un encuentro, es un agarre entre barrios, ¿no? barrio arriba con barrio abajo en medio de una lluvia que comienza a caer hecho que no amilana a los asistentes se inicia esta festividad con el ingreso de los mayordomos al ritmo de las Pascuas y Zapateo esta comparsa es seguida de los pastores y guiadoras quienes lucen atuendos multicolores quienes bailan al compás de la orquesta que deleita con sus bonitas melodías conversamos con uno de los participantes de la fiesta Jorge Hilario Flores si es amigo Francisco, bueno, estamos acá en plena lluvia pero la fiesta continúa, ¿no? tal como se ha programado para el día de hoy día 3 de enero de 2024 la fiesta continúa hasta las últimas consecuencias así se inicia esta costumbre ancestral en el distrito de Chumosano, Jorge es una costumbre ya arraigada, ¿no? de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos una bonita fiesta, ¿no? usted puede ver el colorido de los trajes la vestimenta, ¿no? que representa el zapateo del año nuevo, ¿no? también dialogamos con la mayorala Lucero del Alba quien emocionada nos señala que esta festividad religiosa representa la fe y devoción del pueblo de Chongosalto bueno, para mí esto es esta fiesta, la Virgen Purísima de Chongosalto representa fe, devoción hacia ella, ¿no? sobre todo y para mí es una emoción el día de hoy poder pasar esta mayorala, ¿no? ser mayorala de acá de Chongosalto del corazón de Canipaco gracias, gracias a toda la familia que nos viene recibiendo la familia Hilario Camosano aquí están todos mis primos mis tíos en sí, todo el pueblo el día de hoy claro que estos cinco días vamos a disfrutar pues esta grandiosa fiesta en honor a nuestra Virgen Purísima de Chongosalto ni la lluvia detiene esta costumbre que concentra a todos los visitantes e hijos de Chongosalto que han visitado esta tierra acogedora a nombre de mi cuñada Goya Machacuay Blas viene la orquesta que está donando la orquesta Super Sentimiento del Perú gracias aquí está mi cuñada que estoy haciendo presente la orquesta espero que se disfruten todos los invitados los periodistas los bailarines todo el pueblo en general y todo el Canipaco muchísimas gracias al ritmo de una melodía pausada pero llena de emoción comienzan a danzar los asistentes y sus pasos y manos rotan al son de las tonadas llenas de sentimiento así como también al compás de las sonajas esta festividad es siempre acompañada por una orquesta típica que sin embargo en sus inicios no fue así ya que originalmente la música era compuesta por flautas y tambores y que en los años de 1950 uno de los gestores en modificar e incluir la nueva vestimenta y la orquesta típica fue el señor Silvestre Hilario Román quien ostentó el cargo de mayordomo durante más de ocho años ininterrumpidos es por ello que el mencionado señor fue reconocido en el pueblo como el señor ministro el huaylash huanca también no podía faltar en esta festividad así lo vivieron los más jóvenes de la familia Hilario Flores quienes demostraron su talento huanca ¡Ganado! 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 ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡De gorra! Luego los asistentes de la fiesta, liderados por los mayordomos y las mayoralas, recorren la plaza principal del distrito de Chongosalto, dando media vuelta en cada cierto momento, lo que representa el respeto a la Virgen. Además, en cada esquina no faltan los guapeos de los varones y mujeres. La alegría y la devoción son parte fundamental de esta costumbre. Los participantes tienen una creencia muy fuerte en la Virgen Purísima de Barrio Abajo. Este año se ha tenido cuatro mayordomos y cuatro mayoralas. Gerardo Camposano, Víctor Castillón, Freddy Juica, Wilson Camposano, Gladys Lapa, Lucero del Alba, Dina Castillón y Dominica Machacuay, quienes han asumido con fe y devoción la responsabilidad de realizar esta fiesta durante los cuatro primeros días de enero, incluyendo también el 31 de diciembre el día 3 de enero, día central, correspondió para realizar la fiesta a las tres mayoralas, Lucero del Alba, Dina Castillón y Dominica Machacuay. Los guapidos también caracterizan estas costumbres que representan la algarabía, la alegría, emoción e identidad del poblador andino. En esta costumbre participa toda la población, quienes aman sus tradiciones y las alegrías, han heredado de sus antepasados y lo demuestran bailando. Otro grupo pintoresco de esta fiesta son los pastores y guiadoras, quienes bailan con disfraces multicolores y unas sonajas que siguen al ritmo de la orquesta. ¡Gracias! Luego de la procesión regresamos a la vivienda de una de las mayoralas, donde conversamos con los mayordomos. La fiesta continúa y todos los asistentes danzan al ritmo de la orquesta. Aquí disfrutan todos. Es un compartir de la alegría y la festividad de un pueblo llamado Chongo Salto. Luego, entre la danza y la alegría, se da el inicio del respectivo muy hoy, la primera invitación con cerveciada y alacuy, siendo así que comienza a llegar los presentes a la mayoral lucero del alba, de parte de los mayordomos, visitantes, pobladores y los familiares. En este caso observamos que este dote son cajas de cerveza y billetes que son ateridos a la blusa y sombrero de la mayorala, quien le retribuye con almanaques y el tradicional pan de trigo. Ahora, hace su entrada a la familia Hilario Flores, encabezados por el maestro Luis Hilario y la maestra Aidee Flores, al compás de una de las tonadas del Valle del Mantaro. Así se disfruta estas costumbres únicas de nuestro Perú profundo, donde las tradiciones se llevan en las venas y lo representan bailando. Ahí viene la familia más alegre de Chocos Altos, con bronca y elegancia. ¡Cantidades! 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 ¡Sol! 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 Asimismo, en la entrega de los presentes a la mayorala, se hacen presente todos sus familiares, hermanos, tíos, amigos e invitados. Los familiares nos brindan su alegría a través de sus testimonios. Un saludo muy especial a nuestra artista Lucero del Alba, ya que está pasando mayorala en Chombosalto. Bueno, también para nuestros señores ministros, el señor Lelo, padre político de la señorita que está pasando. Bueno, también un saludo muy especial al cuartel San Isidro, como siempre, ellos haciendo la fiesta. Igual, Lucero también pertenece al cuartel San Isidro. ¡Diez cajas! ¡Diez cajas! ¡Diez cajas! ¡Diez cajas! ¡Diez cajas! Asimismo, se hace presente nuestro amigo John Chávez. ¡Fírame! Joncito también presente en esta actividad importante en Chombosalto. de verdad estamos pues con Lucerito del Alba una persona muy trascendental en toda la región junín y estamos felices de estar otra vez enamorándose de esta tierra de Chongo Salto por eso todos los personajes tienen que enamorarse de esta tierra hermosa de la tierra del Cerro Gorila del Cataratas de Hornillos igualmente del río Canipaco el cañón Piluluyo y hay mucho por difundir y entonces también vamos a trabajar arduo porque Lucerito es pues ya un ícono del Valle del Mantal de la región luego de la entrega de los presentes escuchamos las palabras llenas de alegría y mucho sentimiento de la Mayorala Lucero del Alba en primer lugar yo quiero agradecer a nuestro divino Señor y a nuestra Virgencita Purísima por haberme permitido estar el día de hoy en esta linda tierra de Chongo Salto yo no nací aquí pero sí mi familia y agradecer también a mi abuelita Julia Camposano a mi abuelito Silvestre Hilario y agradecer a toda mi familia y esta fiesta si es que lo estoy realizando el día de hoy porque quería juntar a mi familia Hilario Camposano el día de hoy y creo que lo he logrado gracias a todos mis primos mis hermanos y ustedes familia querida por habernos recepcionado con ese cariño inmenso que lo voy a llevar siempre en mi corazón gracias Virgencita Purísima por derramar tus bendiciones a este pueblo tan hermoso por algo le dicen el corazón del Calipaco Chongo Salto y gracias gracias de verdad me llevo ese recuerdo tan hermoso de este hermoso día Canipaco, Canipaco río adorado de mis ensueños entre valles y quebrados llego de tristes recuerdos continúa la fiesta y los participantes van bebiendo y bailando al ritmo de la hiperorquesta Sumac Perú a cargo de José Vilcapoma y la orquesta Supersentimiento para esta fiesta tradicional muchos de los asistentes han llegado de diferentes partes del mundo como es el caso del señor Carlos Román quien regresó a estas fiestas desde los Estados Unidos mi nombre es Carlos Román Ayón vengo de la ciudad de Salt Lake City, Utah de Estados Unidos con ese cariño con ese sentimiento porque es nuestra tradición nuestra costumbre es lo que los abuelos nuestros padres heredaron a sus hijos y es como se baila con esta hermosa vestimenta y ahorita va a bailar estamos acá con todo cariño con la chinita del amor el mensaje para todos los amigos que viven en Asia, Europa en América, en todo el mundo sencillamente estamos desde Chongo Salto, Perú con todo cariño ahora todos los asistentes se sirven un delicioso almuerzo es una trucha frita y su sopa de morón a cargo de las mayoralas del día de la fiesta central luego de terminar el almuerzo la fiesta continúa y todos los participantes comienzan otro recorrido por la plaza principal para luego dirigirse a la segunda invitación de la mayorala Dina Castillón Camposano estos personajes cubiertos con máscaras también son parte fundamental de esta fiesta a quienes se les denomina negros y su baile representa la alegría exorbitante de la fiesta el cual sigue el ritmo principal de la orquesta todos los asistentes danzan al ritmo de la música y sus pasos son lentos y pausados en cada movimiento se ve la delicadeza y la magia de esta costumbre esta es la costumbre que reúne a multitudes y por eso podemos observar en la elegancia de los pasos que van dibujando y los guapidos que van dando así con los pasos lentos acompañados de la orquesta y los danzantes recorren por toda la plaza principal del distrito hasta regresar a la vivienda de la mayorala Dina Castillón a quien corresponde la segunda invitación de la orquesta ¡Gracias! Luego nos aventuramos a visitar otro pueblo del Valle del Canipaco, el anexo de Yamapsión, un pueblo ubicado en las alturas, que también sigue practicando esta festividad de zapateo de Año Nuevo. A nuestra llegada, todo el pueblo está reunido en su plaza principal, bailando esta costumbre. Como observamos, todos los asistentes están en una larga cola para dar el presente al señor mayordomo, quien ataviado de billetes, espera la entrega y devuelve el gesto con presentes. En estas costumbres, la entrega del dinero al mayordomo de parte de los familiares y asistentes es predominante, como la que vemos en la que se entrega dinero en efectivo en soles y dólares. ¡Que bailen! 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 ¡Eso! 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 ¡E ¡Una caja de Yami Cinco! ¡Cienso de Domingo Juita! ¿De quién es Norby? De Mar Cienso Chaco Mar Cienso Chaco En esta ocasión nos encontramos en Yama Sion, es una tierra bendita que realmente te dan el Uyai, o sea, tú das algo y te dan, te retribuyen un paletón, un maná, que es una cervecita esto es mi tierra hermosa de Chocosalto y Amaprión, Palaco, Palmayo y realmente invito a toda la persona a enamorarse y a valorar y revalorar lo nuestro, como se dan cuenta son lindas costumbres que muchas personas tienen que aprender, porque no solamente es tunantada en la región Jutín sino, o otro, el Huayla, sino también el zapateo navideño, estilo canipajo Ya nos vamos por las rumas, sí, nos vamos por las rumas Luego de la entrega de los presentes, el señor mayordomo luce ataviado de billetes en todo su cuerpo según nos manifiestan los asistentes esta costumbre de dar es la reciprocidad andina hoy por ti, mañana por mí al final escuchamos las palabras del mayordomo quien agradece a todos los asistentes y los invita a que los acompañe hasta las últimas consecuencias retúndoles esta es la fiesta del pueblo de Chongo Salto una linda tradición una linda tradición que cada año junta a toda la generación en una celebración de multitudes donde se respira tradición fervor religioso solidaridad y compartir general nos vemos en otro reportaje nos vemos en otro reportaje te invito a suscribirte al canal dejarnos tu comentario y compartir este video con tus amigos Tinkunanchikama yaktamasyikuna